Música Nos hemos embarcado en la reconstrucción en el copiado de estos magníficos esqueletos de un cazador prehistórico, el tigre dientes de sable, el Smilodon boneriensis, que fuera descubierto en 1844 por el primer paleontólogo que tuvo la Argentina, Francisco Javier Muñiz. Una criatura como esta llama la atención. Obviamente se trataba de un depredador feroz. Si tenemos que exhibir alguna criatura de estas, tenemos que elegir alguno que fuera grande o que tuviera dientes, que revelara una dieta de un animal que fuera peligroso. Tenemos a este fantástico tigre dientes de sable, un pariente lejano del puma, un pariente lejano del león, que vivió hasta hace 10.000 años atrás. Va a quedar exhibido permanentemente en la puerta, en el exterior, en el museo, acá en la entrada principal. Los animales son grandes, inclusive nos llamó la atención, porque siempre lo vimos montado en el museo, pero en posición de cuatro patas, corriendo, pero nunca lo vimos parado. Cuando lo vimos parado, nos llamó la atención. Mide más de dos metros y medio, es una belleza de ejemplar. Y los huesos de resina son muchos macizos para soportar toda la estructura de hierro y además todas las inclemencias. Entonces, no sé, calculamos que todo pesará alrededor de 800 kilos, entre 500 y 800 kilos. En lugar de utilizar el poliuretano, que es un material relativamente liviano, como una esponja, se utilizó un material mucho más denso, que es la resina. Es mucho más pesado y que obviamente es mucho más resistente a permanecer, obviamente, a la interperie. La idea era justamente esa, presentarlos interactuando entre ellos y que sea vistoso en su montaje. Eso nos encanta realizar cuando hacemos los montajes, que sea lo más natural, con movimientos naturales posibles. Y estuvimos buscando fotos de leones y tigres peleando y vimos mucho que tenían esta postura, de que se paran y se atacan parados con las manos, pegándose manotazos con las garras. Así que, bueno, hicimos ese montaje pensando un poco en que estaría bueno que se vea así. Realmente a nosotros nos entusiasma muchísimo compartimos toda esta pasión, esta alegría por mostrar toda esta cantidad de restos fósiles que tiene nuestro país y generar, quizás, encender nuevas pasiones, entre otros chicos, que quizás puedan venir al museo y que también sean ellos, los futuros paleontólogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!